de esta reunión. Muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos y tener esa diferencia con nosotros y conversar aquí en estos micrófonos en diálogo a través de I99. Buenos días, mucho gusto, agradecer por este espacio y obviamente poder compartir lo que aquí requieran saber. Por favor, arrancamos esta entrevista, Alberto, por favor. Claro que sí, ratificando ese saludo a nuestro invierno. A veces digo yo, ¿no? Que no los medios formales como que no dan el el enfoque correcto a la importancia que tienen y a veces más como que hasta la utilización de términos incorrectos hacen caer más bien en vez de conciliar posiciones hacen que se dividan más las posiciones de dos en este caso pues el sector gubernamental con el sector de la Conaya y con el sector indígena pues que precisamente pues está abocado también a este tipo de encuentros. Me gustaría que de forma responsable que siempre se maneje más bien nos dé una lectura, ¿no? Usted que es tú que participó del viernes último que nos haga una especie de eh resumen de lo que significó esta primera reunión entre las dos posiciones. Muy buenos días. Sí, buenos días. Eh de nuestra parte eh la asistencia de esta comisión eh al palacio de Carondelet fue en en señalar de que la Conaya está abierto a que se dé realmente este espacio de diálogo pero que se tenga eh claridad sobre los planteamientos que está haciendo el movimiento indígena la Conaya así como también todos los otros ahora que ya se reactivó eh el parlamento de los pueblos en ese marco se había ido con tres eh puntos para tratar quien nos recibió fue el subsecretario de gobernabilidad y eh nosotros fuimos entre nueve nueve personas que integramos esta comisión eh obviamente acompañados de dirigentes eh que ahora están en funciones eh dirigente de la juventud de la Conaya dos dirigentes de la ECO Arunari de igual forma fue eh representantes eh asesores técnicos de la FEINE FENOCIN de igual fue ah tuvimos la el acompañamiento de la representación de Pachacuti que estuvo eh en las manos de la compañera Blanca Chancosa y eh también un asambleísta de esta bancada en este marco fue los tres puntos uno determinar la fecha pero lamentablemente no tuvimos eh respuesta alguna y de nuestra parte se dejó en claridad que debería ser el a los primeros días del mes de septiembre antes de que llegue nuevamente el incremento a los precios de los combustibles del once de septiembre el segundo punto fue justo la metodología y los ejes temáticos que se estaría abordando en este si es que se diese en este posible diálogo entre el gobierno y el gobierno de los pueblos y nacionalidades también los otros sectores sociales populares que constituyen el parlamento el otro punto que nos fue arremetido fue en la participación el número de delegados porque la Conaye no únicamente representa cuando es de estos eh estos tomas de decisiones de este nivel de la vigencia sino todo el cuerpo que eh conforman la estructura nuestra es decir las regionales y los pueblos y las nacionalidades pero lamentablemente no tuvimos respuesta alguna por el subsecretario de gobernabilidad fuimos esos tres puntos prácticamente a eh a este llamado que se hizo el día viernes ya a ver no tuvieron una respuesta inmediata a ver entiendo que el el tema de la concreción de la fecha tenía que ver con una propuesta de ustedes que chocaba con algo que ya tenía agendado el primer mandatario creo que eso iba por 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 ahí pero a ver pero en términos generales porque de pronto uno puede decir a ver no logramos justamente ya arribar a los acuerdos concretos para poder continuar porque lo que se buscaba es eso no dejar fijado las líneas maestra bajo las cuales ya se va a llevar a la reunión adelante con el presidente es así no así es por eso fuimos con nuestras propuestas eh ya públicamente se había hecho la invitación para el veinticinatro es decir para el día de mañana pero tenemos la agenda que está cumpliendo el primer mandatario así es en en ese sentido nosotros lo que sí le hemos dicho que son estos temas por ejemplo el tema combustible tema extractivismo tema privatizaciones que se debe dar abordajes son como las generales que juntan no únicamente a la conay sino a los otros sectores que constituyen el parlamento que pueda toparse antes del once de septiembre por eso la primera semana del mes de septiembre el subsecretario lo que nos había señalado es que más tarde el día de hoy eh harían una respuesta de manera oficial estaremos pendientes que nos dicen eh para realmente de nuestra parte está claro hay la voluntad de sentar eh hacernos al diálogo pero veamos qué es lo que responde el gobierno central por eso por eso es que yo decía que incluso medios de comunicación no le dan el enfoque correcto porque es como que del viernes salieron y se acabó o sea ya no hay más diálogo no es así o sea si han quedado si el subsecretario ha dicho que hoy lunes justamente les va a acercar pues eh precisamente porque de eso se tratan las conversaciones no de poder ir allanando camino viendo porque también hay que entender algo pues el presidente no es que está ustedes son parte de un pero también los cholos los montuvios las diversas otras nacionalidades otras organizaciones de la sociedad civil también tienen muchísimas inquietudes entonces hay que entender que el al gobierno le toca ir matizando ir conversando pues realmente con las organizaciones más allá de que precisamente pues eh tienen la última responsabilidad de ir adoptando decisiones entonces esperarán lo que les acerque a manera de respuesta hoy el secretario apauqui no así es vamos a esperar la respuesta formal eh por eso nosotros la ministra de gobierno se nos acusaba que la no había ingresado de manera oficial los planteamientos el 5 de agosto se hizo esta entrega oficial esperando haya una respuesta pero ha sido a través de los medios de comunicación que nos enteramos eh la invitación que estarían haciendo para el día viernes por eso no hubo una propia socialización como es la dinámica la 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 forma de adoptar decisiones en el movimiento indígena de la con toda su estructura el día sábado se realizó un consejo ampliado donde los compañeros dirigentes que ahora están socializar y obviamente determinar una hoja esta esta posibilidad del diálogo con el gobierno central oiga pautivamente antes de darle el paso en rebelino yo trabajé hace algunos años no por mi otra presión trabajaba en la asociación de municipalidades ecuatorianos usted entenderá que el ecuador tiene doscientos veintiún alcaldes y alcaldesas ¿no? en las cuatro regiones geográficas y entonces porque siempre hay estas inquietudes ese sector no del municipalismo todos los alcaldes querían ir a una cita incluso en etapa donde había pandemia es algo tan complejo ¿no? más aún ahora que estamos en esto de la pandemia es tan complejo pretender que los doscientos veintiún alcaldes pueden ir cuando por ejemplo hay un organismo que se llama AME asociación de municipalidades hay un directorio ejecutivo de AME y hay presidente de alguna manera esa es la representación pretender llevar cien personas a una reunión a carandel es porque a la hora del a la hora de la hora todo el mundo derecho por pluralismo por amplitud querer opinar y a la hora de la hora se va a llegar absolutamente a nada porque cada quien cada quien somos un mundo enfoque más allá de que pertenezcamos a una organización es es bien complejo entonces en eso yo creo que si hay que precisamente de qué mejor forma para eso está la presentatividad de la dirigencia Pau y Castro está con nosotros en el análisis de la reunión con los representantes del gobierno ¿cómo avizora usted el que pueda finalizar justamente esta mesa de diálogo en poco tiempo piensa que pueda haber algún acuerdo finalmente cómo usted avizora esto justo a propósito de lo que acaba de acaba de citar Alberto ¿no? que al comienzo habían tantas cosas tantas exigencias tantos cruces o tantos malos entendidos por decirlo de alguna forma ¿cómo usted espera que terminen o cómo cree que va a terminar todo esto? Sí bueno de nuestra parte seguiremos abogando a que existe el entendimiento desde las realidades que cada uno vivimos quienes estamos en los territorios en las comunidades vemos como el pre los precios van elevándose puede ser especulativo puede ser que lo hacen de manera no coordinada con las distintas respectivas pero lo que sí es certero hay un incremento progresivo de los precios de los productos de primera necesidad también en ese ámbito ya las propuestas por los dirigentes que ahora están al frente de de la CONAE han sido expuestos cuál es la medida las posibilidades las medidas que planteen desde el gobierno central también por eso vemos necesario realmente terminar en una en una un aspecto de diálogo donde se puede dar de igual a igual porque no el hecho de decir conversemos y luego mandar a las mesas como lo que ocurrió con el gobierno pasado cuando nosotros asumimos la dirigencia 2017 empezamos nos dijeron conversemos después pasamos dos años de ministerio el ministerio del café en café y nunca se se dio resultados concretos eso es lo que sí cansa lo que sí molesta a la estructura nuestra también si bien hay representatividades sí totalmente de acuerdo pero ya cuando sale del control por estas inconsistencias por estas inconformidades prácticamente lo que nos toca es mandar obedeciendo acogernos a las decisiones de la mayoría hay espacios de tomas de decisiones como el consejo ampliado la misma asamblea y por eso en el periodo anterior hicimos la asamblea anual de la CONAE en rucuyacta en la amazonía se decidió prácticamente dar por cerrado ese proceso del diálogo y pasó lo que pasó en dos mil diecinueve nosotros no estamos avizorando esos escenarios de esos momentos pero lo único que esperamos es respuestas concretas a los planteamientos que se está haciendo y no agotar a en en estos aspectos que muchas veces termina en prácticamente en causar más convulsión ante las inconformidades que tienen la población que estamos viviendo el día a día importante su declaración no entiende entonces que están descartando cualquier otro tipo de medida que no sea solamente el diálogo y el del conversar pero obviamente recibir esa atención que el sector que usted representa merece justamente tener 7 y 46 de la mañana y por si acaso compartimos compartimos totalmente aquello no porque no puede estar conversando todo el tiempo conversa 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 y recorriendo de café en café como dice claro sin sin concreciones no hay que ir a a a concretar y eso es importante porque el país no está pues para estar perdiendo el tiempo celebro su apertura gracias por atendernos yo entiendo que usted apauqui es igual a nosotros comunicador no por formación así es soy licenciado en comunicación social mucha colega pues le enviamos un fuerte abrazo desde guayaquil apauqui castro no por darnos estas líneas de orientación sobre estos temas que son de gran importancia y por supuesto que vamos a mantener el diálogo pues de manera permanente un abrazo a muchas gracias a ustedes también a toda la ciudadanía